50.000 personas en el Estadio Nacional para la gran final de la liguilla por el vicecampeonato entre Universidad Católica y Universidad de Chile. Patricio Toledo, el capitán de Universidad Católica en el ingreso al campo de juego y Mariano Puyol, el capitán de la U. Los cánticos tanto de la barra de Universidad Católica y sobre todo de la numerosa hinchada azul que mayoritariamente estaba en el Estadio Nacional. También la barra de Universidad Católica con confianza en sus jugadores. Enrique Marín, el juez, Hernán Silva, Imperatore, los guardalíneas, en el sorteo con los capitales. Comienza el partido y muy tempranamente, a los tres minutos, Universidad de Chile tuvo a través de Marcelo Jara con ese cabezazo la posibilidad de abrir el marcador. La misma jugada desde otro ángulo. El cabezazo y la gran atajada con su pierna izquierda de Patricio Toledo. Insiste la U, la pelota da bote ahí en el área chica, lo que no debe suceder. Toledo es el que salva. Castañeda y atención. En el otro extremo, Fabián Guevara exige a Patricio Toledo. La misma jugada desde otro ángulo. Víctor Hugo Castañeda en un tiro libre, Patricio Toledo que no atrapa. Todo azul hasta ese momento. Fabián Guevara para Mariano Puyol. La falta de Nelson Parragué. El tiro libre no alcanza a Patricio Toledo a atrapar. Y Cristian Mora en el minuto 12 abre el marcador en favor de Universidad de Chile. Desde otro ángulo, el mismo gol. La pelota da bote, Patricio Toledo que no alcanza a atrapar. Y Cristian Mora con su pierna derecha. La pelota en la red y es el 1-0 para la U. Y dos minutos después, una jugada que sería fundamental. Jorge Contreras, Rodrigo Gómez y la media vuelta. Impresionante de Juan Carlos Almada. Retrocede Luis Abarca. No lo encima, no lo apura. Le da el espacio y el derechazo extraordinario de Almada para abatir a un gran arquero. A Sergio Bernabé Vargas. Un violento impacto digno para vencer a Superman. Y quedan 1-1. Los festejos absolutamente entendibles y el gol quizás psicológico que frenó a Universidad de Chile. Comienza a equivocarse la U. Murray en su intento por apoyar a un compañero, Juan Carlos Almada intenta hacerle sombrero y Vargas reacciona positivamente. Pero sigue atacando la U. Mariano Puyol le roba la pelota Marcelo Jara a Toledo y ahí, antes que ingrese, salva Jorge Gómez. Otra vez la U. Tiro de esquina. Coque Contrera en el despeje. Luis Murri en el control de la pelota. La conduce y desde ahí, exige nuevamente con la misma pierna izquierda a Patricio Toledo para salvarla. La misma jugada desde otro ángulo. El disparo y la contención de Toledo. Los botes que molestan a los arqueros cuando le pica la pelota antes de llegar. Otra vez Universidad de Chile. Mariano Puyol, atención con esta jugada. Toca Nelson Parragués a Marcelo Jara. Vean ustedes, la pierna izquierda de Parragués con la izquierda de Jara. Seguramente Enrique Marín no lo observó, por lo tanto no cobró el penal. Romero en jugada personal. La barrera y este no sabemos si quiso hacer el centro o el disparo con tensión de Vargas. Su sombrero y su sombrero más. Ahora es Puyol quien trata de sorprender a Toledo como Almada quiso hacerlo con Sergio Bernabé Vargas. Guevara pierde la pelota, Jorge Gómez, Lepe, Rodrigo Gómez, Jorge Gómez en la salida. Almada y se inicia la gran jugada con que finaliza prácticamente el primer tiempo. Pared con barrera, Almada entre las piernas de Vargas y es el gol de Católica el segundo. Almada con pierna izquierda busca la pared. Barrera se la devuelve en forma inmediata descolocando a toda la defensa azul. Esta es la mejor toma para apreciar esa jugada. Ahí la devolución. Y Almada en el finiquito preciso, bajo entre las piernas de Vargas para el 2 a 1 para Católica. Con el toque de barrera eliminó a tres jugadores, a Murray, a Barca y a Delgado. Y Almada concretó el 2 a 1 y termina el primer tiempo. Y nosotros procedimos a la entrega del top gol de la liguilla a Eduardo Gino Cofré. Bueno, de parte de Canal 13, un video y un equipo completo hoy y ahora. Vale. Gracias Gino. Gracias. Y volvemos a la final, segundo tiempo. 2 a 1 ganando Católica. Arriesga a toda Universidad de Chile. Murray con Galindo por la derecha. Elude a Jorge Gómez. El centro y no resuelve Mariano Puyol. Otro ataque de la U, Almada en el rechazo. Cristian Romero y desde ahí la contención de Patricio Toledo. Otra vez la U, Mora, Víctor Hugo Castañeda, el pase profundo por el sector derecho, el centro y salva a Patricio Toledo. Otra vez la U, insistiendo Mariano Puyol y lo que considero en forma personal que fue penal de Jorge Gómez. Engancha la pelota Mariano Puyol y Jorge Gómez lo desplaza. Otra vez Universidad de Chile, Cristian Mora por la derecha y no logra hacer bien el centro a Ariel Beltramo, que ya había ingresado. Tiro libre del Coque Contreras y salva Sergio Vargas. Tal vez si hubiese ido más abajo habría creado mayor pelito. Católica en la insistencia, Jorge Gómez, que es el gol anulado a Juan Carlos Almada, pero vemos en la repetición de que estaba habilitado, parte en el momento preciso. La pelota ya partió ahí donde está, desde donde comienza esa imagen. Y recién ahí empieza a picar Juan Carlos Almada. Creemos que fue un gol absolutamente legítimo. Fue anulado por indicación del guardalínea Salvador Imperatorio. Barrera, Vargas, Delgado quizás en una de las pocas equivocaciones, Raimundo Tupper y el poste izquierdo salva a la U. La repetición desde otro ángulo de la misma jugada. El disparo de Barrera, la contención con mano izquierda de Vargas. Delgado, Barrera es el que lo molesta. Raimundo Tupper la pone muy, muy preciso, demasiado preciso y el poste salva a la U. Otra vez Universidad de Chile, la media vuelta de Mariano Puyol, sobre el pórtico de Patricio Toledo. El pase de Castañeda y eleva a Mariano Puyol. Mario Lepe, gran, gran figura de la Universidad Católica de Liguilla. Bien habilitado Rodrigo Barrera, elude a Vargas. Demasiado largo el último toque y se le va el que habría sido el tercer gol de Catol. Católica en la insistencia. Jorge Gómez sobre el costado izquierdo. Intenta hacer el sombrero a Vargas y la pelota le sale muy elevada sobre el travesaño. Mariano Puyol en el centro y toda la plasticidad de Patricio Toledo para evitar la entrada de Marcelo Jarre. Coque Contreras en su intento por hacerlo el gol olímpico. La roba a Mario Lepe, Rodrigo Barrera. E inicia su gran carrerón Ian McNiven, que había reemplazado a Raimundo Tupe. Muy jugada en ofensiva a la U. Elude a Cristian Mora, le pone la pelota almada, la controla, mira y define, abajo, como los grandes goleadores. Ese es el momento en que mira la colocación de Vargas para colocar la pelota fuera de su alcance, dentro del arco de la U. Es el tercer gol y el que define prácticamente esta finalísima, dando la tranquilidad en los últimos minutos a Católica. Y con ese tanto, Universidad Católica va a Copa Libertadores de América. Todo el desahogo de Ignacio Prieto, que confió siempre en sus jugadores, aún cuando comenzó perdiendo en la liguilla Universidad Católica. El fruto de muchos años de trabajo y de la labor en divisiones inferiores. Y el digno epílogo y la barra de la U, conmovedoramente, con dignidad, con tristeza, pero con altivez, esperando volver a este instante. Igual que ese hombre, Arturo Salá, que permanece en la cancha para felicitar a sus adversarios. Y aquí, la mejor barra del país. Se procede a la premiación. René Reyes entrega a Patricio Toledo la Copa. Y la vuelta, no olímpica, sino la vuelta al estadio. Sí, había un premio por el vicecampeonato. El premio sí era la Copa Libertadores de América, porque todos se olvidan que el campeón fue Cobreloa. Bueno, se me fue el título de goleador, pero la verdad que lo de esta noche es difícil que lo olvide. ¿Cuál gol le gustó más de los tres? Yo creo que el primero, por la forma que le pegué a la pelota. Y Varga, qué buen arquero, no sé. Y el segundo tiempo creo que ellos sí justificaron ese 2 a 1, porque manejaron muy bien el partido, agruparon muy bien la gente atrás, jugaron muy bien de contragolpe, y a nosotros nos agarraban con todo el terreno a disposición de ellos, entonces un equipo se les complica. El fútbol es así, ellos también tuvieron una oportunidad, fue un lindo partido, y lamentablemente para la U ganamos nosotros y pudimos ir a la Copa Libertadores, pero es un digno rival y su hinchada también. ¿Cuál es el motivo principal por el cual la U no pudo llegar a la Copa Libertadores? La Católica, el motivo principal es la Católica. ¿Por qué ganó la Universidad Católica? Yo creo que fue más equipo que la Universidad de Chile en esta definición, porque no cometimos los errores que cometimos en el primer partido. Doctor, ¿y qué le faltó luego para llegar a su sueño a la Libertadores? Nos faltaron más jugadores y un plantel más numeroso, que no lo pudimos armar, porque cuando nosotros nos hicimos cargo del club, no había dinero, no había jugadores, cambiamos 16 jugadores, estaban todos a préstamo, y no había más que una deuda histórica de 1.400 millones. Es un esfuerzo de los jugadores, nosotros pudimos y esperábamos salir campeón, lo tuvimos todo, no se nos dio, tuvimos un bajón, nos fuimos recuperando, y hoy día mérito de los jugadores de Ignacio, de todo el cuerpo técnico, y estamos de nuevo en Copa Libertadores, que yo creo que nos va a hacer muy bien para pensar para el próximo año cómo hacemos las cosas, a lo mejor un poco mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!